Apoyar a los jóvenes talentos de Veracruz es uno de los objetivos de la Organización Nacional de Entrenadores y Boxeadores Amater, comentó la presidenta de la agrupación, Carmen Márquez, en su visita a Minatitlán, la hermana del excampeón mundial Juan Manuel Márquez, sostuvo una reunión con diferentes entrenadores del municipio petrolero, Becos Oleacaca y Coatzacoalcos, a quienes les compartió cada uno de los proyectos que tiene contemplados para el Estado, entre ellos, el celebrar torneos para que los pugilistas puedan foguearse. No hemos visto aquí boxeo, sí hay participación, pero no hay apoyo, entonces yo vengo con todo corazón a apoyar a todos los atletas de aquí, de este municipio. Los planes a futuro, la idea es cuidar al atleta en su crecimiento y en formación, para el día de mañana tengamos campeones del mundo y cuidarlos a esos atletas, porque todo es un proceso. Al tiempo mencionó que se pretende sacar una selección, misma que representará a la entidad, en los certámenes que se llevan a cabo en la República Mexicana, como el quinto campeonato nacional que efectuarán del 9 al 12 de mayo en Aguascalientes. Se les hace cordialmente la invitación a toda la gente que quiera participar, que se quiera unir, que quiera sumar aquí en Veracruz, para que participen en los torneos, todo el año tenemos torneos, para que participen y sacar los talentos de verdad. Aquí la idea también como siempre se los he dicho, es apoyar a los niños que se estén fogeando, que estén para qué, para cuando ya ellos lleguen a debutar, pues sean unos buenos atletas y lleguen al éxito. Finalmente comento, que los profesores que se sumen a la UNEVA podrán tomar parte de las capacitaciones que imparte la WBC University. Enrique Martínez, CRTV. Más deportes.